Aquí está Franklin, vale, ve. Dios te bendiga, va. Ya va, siéntate aquí, ve. Siéntate aquí en esta silla, aquí. Déjalo quieto, ve. Está con su mazo, vale. Me preguntó, ¿tú no tienes un mazo por ahí? Bueno. Ustedes están recibiendo hoy su libreta. Ya está la plata depositada desde el día de ayer. Dos meses. Desde el día de ayer. Aquí no le estamos cayendo a coba a nadie. La revolución no sirve para eso. La revolución va así de frente, dando la cara. Siempre, siempre. Siempre, siempre va la revolución dando la cara. Dando la cara. Y estamos obligados porque esta revolución le pertenece a estos niños, ve. Ya esto no es de nosotros. Ya esta revolución es de estos niños y de estas niñas. Los niños de la patria. Los niños del futuro. Nosotros estamos de paso haciendo lo que nos corresponde hacer. Para que dentro de 30 años... Bueno, a mí me están entregando mi pensión. ¿Quién? Franklin. Claro, me está entregando mi pensión. Aquí está, viejito, agárrate para allá. Ojalá yo llegara a la edad que tiene mi camarada... El cachafá del tango. El cachafá del tango, que se me fue. O a Lucho. Que estaban por ahí y uno llegue con esa energía y con esa vitalidad. Y con esas ganas de seguir viviendo. Nosotros, mira, no importa la edad. Ya es lo de menos. La edad, bueno, tenemos que llevarla y vivir con alegría con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros nietos. Agarrajo en la mano pensando en nuestro país. Para que Franklin y los franclitos que vienen... Y las franclitas que vienen atrás tengan patria. Es para ellos esta patria, es verdad. Bueno, ya saben. Ya tienen su plata. No se dejen que haya coba por nadie. No, eso es mentira. Ahí está la plata. Ustedes tienen que ir al banco nada más. Al banco Bicentenario a protocolizar. Y ahí le van a entregar también su tarjetita para que vayan a... Puedan sacar también, ¿cómo se llama? Con... Con cajero. Con cajero. Porque eso era antes, también, que los viejitos tenían que hacer colas interminables. Usted ha visto que en el programa yo he pasado fotos interminables de viejitos haciendo cola para que le paguen su pensión. En revolución se acabó. Si tenemos computadoras, si tenemos tecnología, vamos a pagar a todos los pensionados y las pensionadas con tecnología bien hecha. Para que el pueblo no vaya a sufrir en cola. Para que el pueblo reciba su pensión a tiempo. Para que al pueblo no le falte absolutamente nada. Y que mientras esté en esa asamblea una mayoría parlamentaria revolucionaria, a los viejitos y a las viejitas no les faltará jamás su pensión. Jamás. Jamás. Jamás faltará... Faltará apoyo para la construcción de viviendas. Jamás faltará apoyo para Barrio Adentro. Jamás faltará apoyo para las misiones, para las bases de misiones. Jamás. Faltará apoyo mientras esté una mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional para apoyar al pueblo. En verdad nos sentimos muy felices. Si hemos tardado algo, les pedimos disculpas de corazón al que se le esté otorgando su pensión retardada. Pero piense que ya le tocó. Y mañana le tocará al que no la tiene en este momento. Dios los cuide y Dios las cuide. La bendición les pido desde mi corazón para toda Venezuela. Dios los bendiga y Dios las bendiga a ustedes. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva Monaga! ¡Que vivan los pensionados y las pensionadas! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! Cuídense mucho, los quiero mucho.